El actor Leonardo García está de luto por la muerte de su padre.No ha sido el mejor de los años para el actor mexicano Leonardo García, pues poco más de un mes después de haber dado positivo al coronavirus, compartió que su padre, Andrés García, lamentablemente falleció. A través de sus redes sociales, el actor mexicano Leonardo García, compartió esta triste noticia sin entrar en más detalles sobre el deceso de su papá. Descanse en paz. El corazón de mi padre dejó de latir. Familia, con profundo dolor les informo que el día de hoy, el corazón de mi padre Andrés García dejó de latir. Ojalá que la vida me permita llegar a ser la mitad de hombre de lo que él fue. Andrés García, nacido el 24 de mayo de 1941, es un actor mexicano. En los años 70 alcanzó cierta fama internacional, después de protagonizar películas como Tintorera, El triángulo de las Bermudas y Cyclone. La publicación del fallecimiento del padre de Leonardo García acumuló miles de me gusta y miles de comentarios, donde destacaron las palabras de apoyo, y solidaridad por parte de sus amigos y seguidores, que nos le desearon pronta resignación. La reconocida periodista Fernanda Familiar fue una de las primeras en reaccionar. Leonardo querido, te abrazo fuerte. Siento mucho lo que están, como familia, viviendo. No tengo palabras más que deseos que encuentren juntos la paz. El cantante Ricky Muñoz, también le mostró su apoyo al actor en estos difíciles momentos. Lo siento mucho, abrazo enorme, y mucha fuerza. Descanse en paz. Hermanito, lo siento mucho. Te abrazo muy fuerte. Siento mucho lo que están viviendo como familia. No tengo palabras más que deseos que encuentren juntos la paz. Mi más sentido pésame para ti y tu familia. Un abrazo fuerte. Se leen las condolencias. En agosto pasado, el actor mexicano Leonardo García, por medio de sus diferentes redes sociales, informó que había dado positivo a coronavirus. La mala, salí positivo a COVID. La buena, me la está pelando de formas discomunales si vienen dos semanitas de vacaciones. El mejor policía de México, Andrés García recordó al negro durazo y como ideó el Partenón. El actor recordó su amistad con el ex jefe de policía, calificó de injustas las acusaciones que lo llevaron a la cárcel, y compartió cómo fue él quien le dio la idea de construir el Partenón de Ciguatanejo, guerrero. Andrés García volvió a hablar de cómo formó un lazo cercano con el negro durazo, pero contrario al perfil de personaje temido que se ha construido alrededor del jefe de policía, el actor aseguró que no fue una mala persona y que su aprehensión fue injusta. El enero pasado Andrés García confirmó haber sido amigo cercano de Arturo el Negro Durazo, jefe del Departamento de Policía y Tránsito del entonces Distrito Federal de 1976 a 1982, quien fue inculpado de corrupción, acopio de armas, contrabando, abuso de poder y enriquecimiento ilícito. Ahora el actor decidió compartir algunos detalles de cómo fue su amistad con Durazo, y por qué piensa que no tuvo que haber ido a la cárcel. Al hablar del poco tiempo que Durazo tuvo para poder gozar de su Partenón, el histrión recordó el tiempo de su amigo tras las rejas y calificó a este hecho como injusto, pues aseguró que el jefe de policía tuvo un roce con el entonces presidente, José López Portillo, lo que generó que registraran su casa y encontraran armas. Este habría sido el único delito por el que Arturo Durazo habría estado en la cárcel, según el actor. Finalmente, Andrés respondió a la pregunta, ¿el negro Durazo era un delincuente?, que le hizo un seguidores, a lo que él lo negó rotundamente, y repitió que había sido el mejor policía de México. De ninguna manera. El negro Durazo es el mejor policía que ha tenido México, y la prueba está en que cuando ya lo meten injustamente a la cárcel, ya dije por qué, por una excusa pendejo, nada más para vengarse de él, allí se echó a perder la seguridad del país, sentenció el actor. ¡Gracias por ver el video!